buenos días amigos como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues por acá nos encontramos verdad en casa pues un hermoso amanecer pero lluvioso con lluvia hoy amanecimos con lluvia amanecimos bendecidos verdad con lo que es la bendita lluvia pues acá miren mostrándoles un poco lo que es la lluvia verdad en horas de la mañana entonces pues como ustedes pueden ver ya el agua pues hoy si se vino para acá porque ya es suficiente lo que es la lluvia verdad miren por acá está lluvia donde se ve como cae el agüita por acá está el tonelito llenito llenito de agua pura limpia miren acá pues ahí va el agüita acá se ve que hay lluvia miren entonces pues acá nos encontramos ya en horas de la mañana verdad son las ocho de la mañana y la lluvia pues no se quita la lluvia inició a las tres de la mañana a las tres de la mañana pues se empezó ahí a abriciar le decimos nosotros cuando empieza a ir despacito la lluvia verdad cuando oímos pues que venía más resia más resia y cuando oímos pues estrenado más la lámina verdad porque así es como se distingue la lluvia que la la lámina pues empieza a sonar más entonces pues acá les contamos verdad de que lamentablemente pues hoy eh dios no nos permitió salir a lo que es a trabajar va pues como ustedes ven pues está lloviendo y debajo de la lluvia pues no sale uno va porque no se puede se moja y si uno pues se va abrigado y todo eso pues siempre verdad ustedes saben que para el trabajo uno tiene que andar ahí libre verdad entonces si uno anda abrigado pues no no se puede trabajar bien porque eh es trabajo de campo verdad ahora si fuera trabajo pues en otras áreas quizás si se puede entonces por acá estamos en casita les decía está lloviendo desde que son las tres de la mañana verdad y ahorita pues son las las ocho de la mañana y la lluvia pues aún no se quita miren está bien mojado allá allá va corriendo lo que es el agua miren en el patio pues ya se ve bien mojado mojado verdad entonces pues esto como que fuera una tormenta como una tormenta lo veo yo porque señores agarraza el agua bueno porque no se quita la agüita verdad y al parecer pues va a venir con más ganas porque miren está bastante nublado el cielo bueno pues así es como siguen las lluvias miren amigos pues una señora vino a comprar lo que es un un manojito de leña verdad como ustedes saben pues ahorita en estas temporadas ah cuesta encontrar lo que es leñita seca verdad entonces pues por acá le vendimos un su manojito aquí estaba yo cuando ella vino cabal y me dice venda mi manojo de leña la verdad que por acá tenemos la leñita pues bien seca verdad entonces pues las personas dicen no está bien seca no está mojada esta leña pues solo la echa uno y son llamaradas amigos gracias a Dios de que hemos juntado nuestra leñita para el invierno va acá tenemos otro poco esta es la bicicleta de chico entonces como les decía pues está está bastante fuerte lo que es la lluvia miren la ropa le vamos un poquito ayer tarde pero cuando se va a sacar va no nos imaginamos de que en la noche pues iban a haber lluvias verdad ya no fue en la noche ya por la mañana y así es como está todo miren está recia miren amigos si uno se mete ahí debajo si uno sale para afuera dijo pues se moja en un ratito va porque miren como cae la gotera la verdad pues nosotros tenemos trabajo el día de hoy va pero no así no se puede salir sino pues que ratos nos hubiera nacido va desde la mañana ya desde las cinco y media de la mañana pues ya fuéramos el camino pero así no porque ustedes saben de que Juan pues acaba de estar malo y gracias a Dios ya está mejor pero así no no se puede salir miren ahí están las florecitas los niños pues están bien dormidos verdad amigos porque que se van a levantar a hacer ahorita pues si eh se van a levantar en unos momentos verdad pero por el momento pues están dormiditos Juan igual está acostado solo yo vine por acá a grabarles un videito para que ustedes vean la lluvia como cae como es que nos encontramos por acá ahorita la calle amigos déjenme decirles que las calles son correntadas de agua ya verdad porque como acá pues el agua tiene salida verdad tiene salida pero en las calles pues no no tiene salida el agua entonces pues en los ríos cuando los ríos son grandes se crecen y todo eso verdad entonces pues es peligroso miren como se pusieron ya los arbolitos de hoja con el agüita ya ahorita todas las plantas reverdecieron pues sembramos un vástago de jocote ya va creciendo ya porque el invierno pues le cayó bien verdad miren ahí está la lluvia entonces pues así es como está la lluvia el día de hoy por la mañana ahí sí que en horas de la mañana nos llegó la bendita lluvia verdad ahí está el gatito gatito ahí está el gato para acá están los perritos ahí está el muñeco ahí está el muñeco miren muñeco 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 ven ahí está el muñeco como muere la cola muñeco vas a botar me tiró las manos él es bien juguetón ahí está y miren amigos que nosotros decimos pues ya se va a quitar la lluvia y no verdad viene pues más fuerte porque hace ratito por acá estaba cayendo bien poquitita agua se dan cuenta ahorita está cayendo más entonces pues normalmente creo que así va a estar todo el día nublado porque bien se ve no hay nada de señas que ya va a salir el sol o algo no está bien nublado yo creo que así va a pasar todo el día con lluvia bueno ahí sí que son bendiciones de Dios y lo que Dios quiera verdad amigos uno puede querer otra cosa pero si Dios dice hoy va a llover hoy va a llover ahí sí que como dijo la palabra lo que Dios quiera que nos mande verdad lo que sea la voluntad de Dios entonces así es como está hoy todo por acá verdad como les decía pues la lluvia muy fuerte en horas de la mañana imagínense desde las 3 de la mañana hasta las 8 y el agua aún no se quita si está bastante duro bueno entonces les vamos a dejar este video por acá miren como está la lluvia esperamos de que les guste que Dios me los bendiga nos vemos en un próximo video verdad por acá pues vamos a seguir nosotros en casita porque si hay lluvia pues lamentablemente pues no no podemos salir a trabajar bendiciones amigos ya primero Dios pues habrá otro día para el trabajito verdad gracias